FIEL FLY RECORDS presenta FIEL FLY RECORDS Yo sé que soy aguerrido y no lo puedo negar Es herencia de mi padre, 100% Michoacán Las mujeres me apasionan y en carros de lujo me verán pasear Cuando me enfiesto en el rancho no me pesa el gastar Con la banda o con ordeños solo para cotorrear Que me toquen el mentado que ese corrido está todo da Aunque soy americano mi sangre es de Michoacán Nunca negaré mi estado y lo vuelvo a recalcar Y aunque vive en California, orgulloso digo, viva Michoacán Y vámonos pa' las fiestas del Terre Primo Puro Michoacán Balín Tengo muy buenos amigos, sé que no me han de fallar Cuando andamos en parranda, la super no ha de faltar Somos pura chavalada y bien ensillados nos han de mirar En modesto California, seguido me ven pasear Nunca negaré mi estado y lo vuelvo a recalcar Y aunque vive en California, orgulloso digo, viva Michoacán Ay nos vemos chavalada, ya me voy a Michoacán Un saludo pa' mis primos, pronto los he de mirar Y esas fiestas de los ranchos que con mucho gusto voy a disfrutar Música 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 Música